Se me hizo, se me hizo como que tenía una sonrisota enorme, enorme al ver que, al ver que todos ahí a fuerzas querían que le jugara a alguien y ahí ya no sabían que hacer, viéndose fijamente de ahí y en la sala como, que padre de verdad, que hermoso, que hermosa es la vida gente, que hermosa es la vida de verdad, hay que estudiar y hay que echarle ganas a la vida, pero bueno, Ahí, ahí lo vemos, miren, yo estoy detrás de la pierna, ya no tenía ningún hielo de tanto que estaba corriendo y yo trataba de ir al rush, ya no tenía ningún hielo, la zona lamentablemente no me queda a mí, si me hubiera quedado a mí yo no hubiera tenido ningún problema, ningún inconveniente y le doy piso fácil porque tengo cobertura, pero no, no tenía arma de larga, o sea, para darle no tenía arma de larga y pues, nada más quiero decir que ya vamos 2-2 y cuando quieran, De verdad, hasta cancelarle un evento a un narrador como Xavi Baker, cancelar un evento, no, que cobarde se ve eso, pero, pero pues cada quien, yo nada, y si ustedes vieron gente que nosotros íbamos seguro al gane, y ellos son los que nos quisieron, pero ya vamos 2-2, de igual manera nadie nos ha ganado nada, miren aquí como no tiene cobertura. ¡Nestrúyale eso! ¡Ay, no me hablen, por favor! ¡Mútense, mutense entonces, que lo escuche la familia por allá! ¡Gracias! 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 ¿Eso tenía pared ilimitada? No, tenía como 20 paredes ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estoy adentro, con una pelea negra Ay mía ahí está, está listo, 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 ahí está Listo, esa pelea negra Vamos Uy, diviéndase pepe Vamos y ya, vamos Cristian, es un espectáculo aquí Tienes en cuenta que Cristian apoya sin mata Pero ahí Me mató, ¿es por qué un crack? ¡Es por detrás, Cristian! ¿Qué hiciste? Esto es loco, apoya al niño crack Ajá, el de la boina A ver, ven ¿Ese eres tú? Este crack, sí, ese que disparó Ah, maldito, ¿por qué me disparas? Pensé que ya venías por mí Mátense, mátense Que se va a cerrar la zona Cristian, apunta bien Que no vengas al pepe Dale, pues Es allá abajo, Cristian Ya no alquilo más mi MP40 Después de este combate Porque no me la devuelve nunca Cristian, esos no son los que están viendo Ahí está, mátense, mátense, mátense Se tienen al lado Cristian, abajo, abajo Vamos, boom Pero cállese así Solo con el pared No se caiga a tiro Ahí está, ahí está Ahí la cara Vamos ¡Oh, es chet! ¡Oh! ¡No! Mi palito se me reventó la cabeza No puede ser Bueno, crack Boom, boom Dame el cargador Dame el cargador Dame el cargador No me lo mueva, Joel Porque no se mueve Se me mueve A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Y te volví ¿Quién está jugando? Para Uy, joya Uh, 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 uh uh... ¿Cuál es o no? Se llama re lento No la paliera, re lento Mira como se mueve con vos Ya estás loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!